¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Hoy les tengo cómo hacer una momia y esta vez mi esposo va a ser mi modelo. Lo que vamos a necesitar es un plástico. Puedes usar también el de cocina. Vamos a empezar a envolverle desde los pies. Vamos a que él se siente. Es la forma más rápida que se siente y empiezas a envolverle que no tenga las medias para que pueda pegar. No apretes mucho para que los pies no se le adormezcan y no esté incómodo. Vamos a parar en la cadera y vamos a ir haciendo de parte por partes. Ahora con esta cinta, esta la conseguimos en Home Depot. Igual te voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a empezar a darle la vuelta por encima del plástico. No apretes. Haz lo más flojo que tú puedas para que los pies de él no se adormezcan y esté más cómodo. Después que hayamos acabado de envolverle, vamos a trazar con un esfero la parte de atrás y a trazar líneas. Una vertical y después horizontales. Eso es para cuando cortemos y vayamos a pegar, se nos haga más fácil la unidad de todas las piezas. Ten cuidado cuando vayas a cortar para que no le cortes la ropa o le lastimes a la persona que se está envolviendo. Acá vamos a empezar ahora con la parte de arriba. Solo vamos a hacer lo que es la parte de arriba, todo el torso, no los brazos ni la cabeza. Necesitas coger un modelo que no sea quejambroso y que esté diciendo que ya está cansado. Aquí mi modelo ya estaba que estoy cansado, que me de los pies, que haga rápido, que me mueva, pero es un procedimiento que toma su tiempo. Asegúrate de que tapes con el plástico todo el cuerpo, la ropa, para que cuando pongas el tape y lo saques no le vaya a agarrar la piel. Acá vamos a hacer la línea en la parte de arriba y los brazos. Después que hayamos acabado con toda la parte de abajo, vamos a empezar con la cara que vamos a dejar eso de último. No olvides dejar un hueco para que pueda respirar. La nariz y la boca no tapes hasta lo último. Para envolverle la cabeza lo que iba haciendo era cortar pedazo a pedazo porque si me iba de largo en el cuello eso como que aprieta, entonces no quería que se vaya a apretar el cuello. Igual señalamos la parte de la cabeza, cortamos con cuidado y esta es la parte que a Camille le encantó porque ya se salió de ahí, tenía mucho calor, que le dan los pies. Ahora vamos a, con la ayuda de mi esposo mismo, vamos a hacer como la forma de los pies porque si lo hago yo sola va a ser un poco complicado. Entonces aproveché de una vez para cerrar. Para envolverle a Camille yo usé un rollo completo y como un poco más de la mitad de otro. O sea, como te recomiendo compres dos. Acá con un alambre bien grueso vamos a poner en la parte de adentro, desde los pies hasta la cabeza. Esto es para que el muñeco esté firme, que no se esté virando para los lados porque vamos a rellenar de papel periódico o de las cosas que tú quieras ponerle ahí adentro. A la vez que vamos llenando vamos a irle pegando para que se vaya haciendo más la forma. Aquí yo ya acabé de llenar como hasta los tobillos entonces voy a irle pegando. Y entonces aquí es donde nos sirven las líneas verticales, horizontales, que les dije que hagan porque vamos a buscar las dos líneas que van ahí y unirlas. Y de esa forma va a quedar como el cuerpo que formamos. Música 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 Las manos las conseguí en el Dollar Tree Música Esta parte de aquí de pegar los brazos al cuerpo no lo hagan hasta el final porque cuando vayan a envolver la gasa en todo el cuerpo se les va a hacer un poco difícil. A mí se me complicó un poco pero le pude hacer. Pero si quieres hacer un trabajo más rápido no pegues los brazos aún al cuerpo. Esta gasa la conseguí en Amazon y vamos a ponerle en todo alrededor de la momia. Así nos queda, nos está quedando así. Es mejor envolverle con tape blanco para que, porque si envuelves con gris o negro o de otro color al tú poner la gasa se te va a notar y no se va a quedar como bien. Vamos a poner agua para hervir y poner té negro. Vamos a hacer un té negro, eso es para poner las gasas, cuando ya haya hervido todo, vamos a poner las gasas adentro de la olla para que coja un color medio beige, medio cafecito y si quieres que se vea como sucio también le puedes pintar con negro. Música Música Vamos a exprimir bien, abrirlas y dejar que se sequen hasta el siguiente día. Yo puse en la secadora, no pasó nada. Y vamos a empezar a ponerle la gasa como empezamos, todo desde los pies. Vamos a poner en desorden de arriba para abajo, así como ustedes alguna vez vieron una momia envuelta. No tiene que estar bien, bien. Chicos, es una momia súper fácil de hacerla, obviamente toma su tiempo, pero no es imposible. Espero les haya animado para que hagan sus propias momias para Halloween. Nos vemos la próxima, no olviden suscribirse y regalarme un dedito arriba. Bye, bye. Música 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 Música